Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén súper bien, que estén teniendo una linda semana Hoy día les traigo otro capítulo de depuración porque sí, no hemos terminado Todavía nos quedan algunas categorías, poquitas eso sí, creo que esto va a ser uno de los últimos capítulos de depuración Mi colección ya está llegando a un punto manejable, definitivamente Y si es que no han visto mis videos recientes, hace poquito hice una remodelación de mi colección de maquillaje Ahora está aquí en mi estudio conmigo para cuando estoy grabando Así que lo estuve organizando bastante por si quieren ver ese video Es un video como más o menos relacionado a esta temática, por si les interesa Pero bueno, hoy día nos vamos a centrar en depurar, limpiar toda mi colección de bronzers Que ha crecido bastante el último tiempo, incluso hoy día probé un bronzer nuevo y he estado probando bastantes el último tiempo Así que definitivamente tienen que salir algunos de mi colección Me va a costar yo creo bastante, no sé si hay mucho mucho avance Pero vamos a ver cómo nos va, tengo algunos en mente que quiero sacar Pero puedo hacer como una predicción de que esta depuración va a ser un poquito más difícil Difícil tal vez que los iluminadores por ejemplo o que los labiales Que fue bastante fácil deshacernos de productos Así que si les gustan este tipo de videos no olviden darle un like Tampoco olviden suscribirse al canal para no aparecer mis futuros videos Subo 3 videos a la semana, lunes, miércoles y sábado Todo sobre maquillaje y un poquito de cuidado de la piel Y bueno, ahora si partamos voy a reunir todos mis bronzers Ya sea de polvo, líquidos o cremas Y vamos a empezar a depurar mi colección Estamos listos, tengo todos, todos mis bronzers aquí También hay contornos Pero creo que no tengo ningún como contorno en particular Sino que hay algunas como paletas Pero definitivamente son bastantes productos Estos son los nuevos contenedores que tengo para mi colección de maquillaje Lo que compré, tengo que comprar unos cuantos más para otras secciones Insisto, si no han visto uno de mis videos recientes remodelando mi colección Recomiendo que lo vean, es largo pero es súper satisfactorio ver la remodelación Organizar todo O por lo menos ustedes me han dicho que les ha gustado bastante Pero déjenme ordenar todo esto Mostrarles todos los productos que tenemos Y empecemos a hablar de cuáles se van a quedar y cuáles se van a ir Así que no es lo mejor Pero es simplemente para que puedan ver todos, todos, todos los bronzers que tengo Todas las paletas que tengo que puse por acá Pero vamos a ir hablando uno por uno Así que van a tener igual una idea de todo lo que estoy mencionando Y acabo de darme cuenta que no cambié la luz aquí Así que déjenme hacer eso para que no se vea tan oscura esta parte Creo que ahí se va a ver un poquito mejor Partamos ¿Por dónde partir? De verdad creo que esto va a ser bastante difícil Porque tengo algunos bronzers acá que no se pueden conseguir con facilidad Ya sea porque no se pueden conseguir en Chile Porque son de algunas marcas que no venden aquí O eran de edición limitada Y fueron mis favoritos por mucho tiempo Entonces va a ser muy difícil Pero ya, partamos por un lado fácil Para no estresarme tan rápido Voy a partir hablando sobre este Hoola Mini que tengo Hoola de Benefit Es como un mini, no está en el packaging normal Que es como una cajita Lo compré en un set Y de verdad me encanta que esté en este packaging Porque toma muy poco espacio No sé si trae menos producto Aún así ¿Cuándo voy a terminar esto? Teniendo todos estos otros productos en mi colección No me importa que traiga poquito producto Era súper barato el set Con todos los otros rubores que traía Así que me encanta que sea compacto Bueno como para viajes A pesar de que quién está viajando ahora Pero ustedes me entienden Como para un cosmetiquero Para irles a dormir una noche o algo así En un lugar Me gusta mucho esta fórmula Lo he estado disfrutando mucho últimamente Es un producto más reciente de mi colección Y al ser algo tan clásico en el mundo del maquillaje Me gusta tenerlo como referencia Así que este sí se va a quedar Uno que recién probé hoy día Fue este de NARS El Laguna Bronzer Este también es un mini Que me lo regalaron en Sephora Por los puntos que había acumulado Bueno no es como que me los regalen Pero lo canjeé por los puntos Ustedes me entienden Y venía en un set con otro mini De un producto de labios Que era lo que estaba ocupando Para en la intro Este lo estoy testeando Como dije hoy día Fue el primer día que lo ocupé También me encanta que sea mini Compacto Fácil de llevar a todos lados Laguna también es un producto clásico En el mundo del maquillaje Así que también lo voy a dejar Para poder probarlo Saber si lo recomiendo o no Si tal vez hay opciones más económicas Alguna alternativa Un dupe Pero por ahora lo voy a dejar Porque literalmente lo probé hoy Algo que se va a ir Sí o sí Es esta paleta de Sleek Si llevan harto tiempo en YouTube Saben que Sleek Es una marca Que fue mencionada Por mucho tiempo aquí en YouTube Una marca muy querida Y muy buena De muy buena calidad Y bajos precios Pero ya no venden Sleek en Chile Hace años estuvo en DBS Pero ya la sacaron Dejaron de vender sus productos Y esta paleta me gustaba mucho Trae un contorno Un bronzer con brillo Y un iluminador Y la calidad de estos productos Era buenísima Los colores eran un poco oscuros Y tenían harta pigmentación Pero aún así Era tan buena calidad La paleta con espejo compacta Daba la sensación Como casi si fuera Un producto NARS O MAC Algo así Y me encanta esta paleta La seguiría ocupando Pero es súper súper antigua Y al ser un producto Que ya no se puede conseguir En Chile Definitivamente Es tiempo de que se vaya No lo ocupo hace años Estaba escondida En el fondo de mis cajones Así que ese es el primer producto Que se va Las paletitas que sí se quedan Son estas Que me encantan Y me han escuchado Hablar mucho de ellas El Bronze Booster De Physicians Formula La versión que no tiene brillo Porque hay una versión con brillo Me encanta Porque trae un bronzer Un contorno Y trae un polvo Como para iluminar De forma mate Los puntos altos de la piel O debajo de los ojos Y aparte Trae una brota Que yo no la ocupo mucho Pero igual te podría servir Para contornear Sobre todo por la forma Y trae un espejo Es un buen kit No es muy muy económico Pero si te quieres ir Por una opción Un poco más económica Te puedes ir por esta Three Steps to Contour De Catrice Esta paleta Es buenísima también El mismo concepto De tener Un producto para contornear Uno para broncear Y uno para iluminar De forma mate Llegué al compacto Del Bronzer Es buenísimo El tono de este bronzer Buenísima la tonalidad Para contornear Estos productos Los he recomendado muchísimo Para quienes quieren Un kit así compacto Para partir Maquillándose Y tal vez Querer definir Un poco más Su rostro Si quieren hacer Los dos pasos De bronceado Y contorneado Ahora Si no quieres hacer Los dos pasos No te lo recomendaría Porque no se justificaría Tener esos dos productos Yo igual No suelo ocupar Los colores claros Pero encuentro Que igual vale la pena Con ocupar Dos de tres productos Así que estos dos Sí o sí se quedan Y ambos los pueden encontrar En DBS Algo que se va Lamentablemente Es este producto De Makeup Geek No es un producto malo Pero nunca lo ocupo Porque no se puede conseguir En Chile Lo ocupé bastante Durante un viaje A Nueva York Hace mucho tiempo Así que igual Lo ocupé Por lo menos Le pude dar uso Y pude como No sé Tampoco fue Plata desperdiciada Pero este es el Sankist Fairskin Bronzer Este lo compré En Target Estando una vez En Estados Unidos Así que Si es que alguna vez Van a Estados Unidos No sé si siguen Vendiendo esta marca En Target Pero la fundadora Es una YouTuber Así que por eso Quería probar sus productos Tienen muy buena fama El bronzer Era bacán La tonalidad Me gustaba mucho Era perfecto Para alguien con piel clarita Pero Ya no lo ocupo Otro que se va a ir Es este de Maybelline El City Bronzer Dudo mucho Si sacaron uno De mi colección Porque es un bronzer Muy muy bueno Es un poco satinado Y la tonalidad Es lo que me gusta mucho Porque casi tiene Un subtono Como medio amarillo Yo tengo El color 200 Me encanta El subtono Me encanta Que sea un poquito Más amarillo Más que Anaranjado Sobre todo Para quienes tenemos La piel más clarita Pero creo que Este producto Nunca llegó A Chile Así que nunca Lo puedo recomendar Incluso creo que Una vez cometí El error De decir que Si llego Y todo el mundo Se nos fue conmigo Porque no había llegado Así que este también Lo voy a sacar Uno que si se queda Es el Back to Bronze De L'Oreal Este me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Este bronzer Lo encuentro buenísimo Un poco más caro Tal vez que Uno Essence O Catriz Que pueden conseguir Pero encuentro Que vale la pena La tonalidad De este bronzer También es bastante buena Es trabajable No es tan intensa La pigmentación Incluso cuando hago swatch Como que En mi mano No se pasa mucho La pigmentación Hay que trabajarlo Bien en la piel Para que se note Pero eso es lo que me gusta Porque a veces Uno quiere trabajar Más la pigmentación No tener tanto miedo Al ir con la brocha Y la tonalidad De este bronzer Tampoco es anaranjada Es como neutro Así que este se queda Como decía Tal vez puede ser Un poco más caro L'Oreal Y si quieren Aparte Unas versiones Cruelty Free Puedo recomendar Estas De Essence O de Catriz Así que partamos Con este de Essence El Hello Good Stuff Este es un poquito Más reciente En mi colección Es en el color 20 Cocoa Kissed Creo que este Es el color más oscuro El otro que Trae la línea Más clara aún Este sigue siendo claro Así que Eso es lo malo Si eres más morena Tal vez esta línea No va a ser para ti Pero el compacto Está dividido en dos Trae este lado Que es un poco más claro Y tiene brillos Y trae La parte de abajo Que es un poco más oscura Y es mate Yo mezclo los dos lados Y queda una tonalidad Súper suave Linda Se difumina muy bien Un poco más calido Sí Pero no se termina Viendo tan anaranjado Si es que fuera muy anaranjado No lo recomendaría Y ahora Este de Catrice No le va a gustar A mucha mucha gente Pero a mí me sorprendió muchísimo Este es un bronzer Mega 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 luminoso No pensé que me iba a gustar De verdad Me tomó por sorpresa Porque de verdad Se ve como si fuera Un iluminador Para pieles morenas Pero se ve Tan lindo en la piel Tan tan bonito Siento que este producto Sería perfecto Para verano Se difumina Con mucha facilidad Es de la colección Sangassem Así que no es de No es un producto permanente Cuando esta colección Se vaya El producto no va a volver Ojo con este Si es que te gustan Los productos luminosos Con brillos Si no tienes problema Con eso Este te va a gustar Si quieres algo más clásico Me iría por el de Essence Pero ambos se van a quedar En mi colección Son recientes Y los he estado probando Y me han gustado bastante Se han quedado demasiados En la colección Y me han sacado mucho Así que partamos Haciendo más cambios En esta colección Partamos sacando más cosas Este de Milani También se va a ir No voy a explicar mucho Milani No se encuentra en Chile Con facilidad Y este bronzer Nunca me gustó tanto A mucha gente le gusta Pero lo copé como dos veces Y encuentro que No se nota mucho en mi piel Tal vez el color que escogí Es muy claro Es el 01 Sunlight Este producto es el Silky Matte Bronzing Powder No sé Siento que No se veía Y se salía el producto Luego de unas horas Como que no No se Adhería a la piel Así que Se va No necesitan en mi colección Prefiero mil veces De esta marca Los rubores Este Este es uno de los productos Que más me va a doler Deshacerme de él Que es el Bronzer de Morphe En el color Icon Era de los Glam Bronze Face and Body Bronzers Fue de edición limitada Fue una colección Como de Verano o algo así El color de este bronzer Me encanta Hablé harto de este bronzer A pesar de que igual Veo el swatch Y es bastante cálido No lo ocupo hace años Porque nunca lo puedo recomendar Lo descontinuaron Hace mucho 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 tiempo Estuvo muy poco En el mercado Se agotó De inmediato Porque a muchas youtubers Le gustó Yo tuve la oportunidad De comprarlo en un viaje Y A pesar de que es muy bueno Y podría mantener la colección Sé que Nunca lo voy a ocupar Porque no lo voy a poder recomendar Así que prefiero dejar espacio Para otros productos Y dejar este Fabuloso Fabuloso Bronzer Para alguien que Realmente lo vaya a ocupar Y lo vaya a disfrutar Todos los días Eso me duele Me duele mucho Pero tenía que hacerlo Así que ahí avanzamos Un poquito más Hasta ahora se van Cinco bronzers Vamos con seis bronzers Este sería el sexto El de Bourjois Es una marca De Francia Y este bronzer También me encanta Pero es el más antiguo De mi colección Creo Todavía huele rico A chocolate Este bronzer Me trae tantos Tantos recuerdos Al ser un producto Tan antiguo Este producto Y la marca en general Bourjois También era muy famosa En YouTube Hace como No sé Diez años Y este bronzer Me encantaba No tiene tanto En especial Pero no sé El hecho de que sea Como una barra de chocolates Y que huela rico Eso era lo especial Del producto Tal vez no tanto La calidad Este también es Muy muy difícil De conseguir Yo lo conseguí En un aeropuerto En Brasil Así de random Ni siquiera es fácil De conseguir En Estados Unidos Pero se va Lamentablemente Debe estar muy vencido Aparte Dos bronzers en barra Si o si se van a quedar En mi colección Me gustan mucho El The Milk Makeup Es mi favorito Me enamoré de este producto Apenas lo compré Y entiendo ahora Por qué todo el mundo Lo ama tanto En el color Es en el color Baked Lo amo Lo amo Así que se queda Y este Physicians Formula No podría decir Que lo amo Y que lo recomiendo Así como a ojos cerrados Pero sigo testeándolo Así que por eso Lo dejo Esta fórmula Es rara No es tan fácil De ocupar No huele muy rico Y tiene una apariencia Extraña Como si estuviera vencido Entonces no creo Que es el mejor Mejor producto De la línea Creo que lo debieron Haber testeado Un poquito más Pero en cuanto A su función A cómo se difumina Cómo se ve en la piel No tiene ningún problema Es simplemente Cosas como el aroma Y cómo se ve En el tubito Que la apariencia Se ve como si fuera Un producto vencido No he tenido una reacción A este producto Ni nada He leído que En verdad Todas las barras Son así Todas se ven como Con unos Con unos Unas pelotitas De aceite Y todos tienen Un olor fuerte Así que no es como Que este esté más vencido O algo así Es un producto controversial Yo lo sigo testeando No he tenido ningún problema Hasta ahora Pero no sé Si todo el mundo Estaría feliz Con este producto Por ahora se va a quedar No sé si se quede Para siempre Este bronzer De ELF Lo compré En Estados Unidos En un viaje Hace como dos años Y lo compré Porque se me había roto Mi único bronzer Que había llevado Y este bronzer Me encanta Pero lo he ocupado Muy poco Me da pena Sacarlo de mi colección Porque aparte Mucha gente dice Que es buenísimo Es el Forever Sun Kiss De ELF De los Creo que estos son Los primer infused bronzers El problema es que no ha llegado A Chile ¿Por qué no ha llegado? No sé Si es uno de los mejores Productos de ELF Tiene muy buenas reseñas Y salió hace ya Mucho tiempo Unos cuatro años Y todavía no llega a Chile No entiendo ¿Por qué ELF? ¿Por qué no llega Todos los lanzamientos De esta marca a Chile? Solo como Un cuarto de ellas O menos Déjenme pensar En este Déjenme pensarlo Y acá también Se pone complicado Porque tengo cuatro bronzers De Petricio Y no sé Cuál deshacerme Tengo L'Oreal Number 7 Y tengo Este De Wet n' Wild Yo creo que es hora De que este De Wet n' Wild Se vaya Está bastante Antiguo Y como ven He ocupado Harto producto La tapa Está media mala Yo creo que ya cumplió Su tiempo En mi colección Ya no me dan Muchas ganas De ocuparlo Pero es un excelente Producto Saben que amo Este duo En el color dulce De leche Lo recomiendo Muchísimo No ocupo mucho Esta mitad Antes lo ocupaba Bastante Para sellar el rostro Ya no Ya no es de mi Preferencia Este polvo Pero este lado Como bronzer Esa tonalidad Es maravillosa Tiene una tonalidad neutra Perfecta Para broncear Y contornear A la vez Pero creo que Es tiempo De que se vaya Este de L'Oreal Es bastante reciente Para mí En mi colección Es el Jolly Bronze La Terra Es Parecido Al de Catrice Porque es súper Luminoso también No es mate Es un Acabado satinado Pero este Un poco más sutil No es tan satinado Como el de Catrice No es mi favorito Pero tampoco Está mal Lo voy a mantener En mi colección Porque es un producto Más nuevo Lo compré hace unos meses Y lo quiero seguir Testeando Quiero seguir teniendo En la colección Para ver qué tal Cómo funciona Pero también lo veo Tal vez en unos meses más O tal vez a final de año Saliendo de la colección En algún minuto Nunca lo voy a ver Como un favorito Favorito El bronzer De Number 7 Me gusta mucho Es un dúo Tiene un lado Que es un poco más luminoso Y otro lado mate Una idea muy parecida A la de Essence Y este me gusta Harto Se ha perdido Mi colección Porque tengo Demasiados bronzers Y he estado testeando Muchos nuevos Pero este Si se queda Lo encuentran en Farmacias Ahumada Este se llama Dual Bronzer Y ya para dejar En últimos lugares Los de Petricio Vamos a hablar De el Matte Chocolate Soleil Bronzer De Too Faced Este lo tiendo A ocupar muy poco Porque es bastante Oscuro para mí Pero me gusta Igual Me gusta tenerlo En mi colección Debería ocuparlo Un poquito más Y tal vez Ocuparlo en el verano Al ser un poco más Oscuro Y tiene un subtono Un poco más frío Si se dan cuenta Si lo comparo Tal vez con los otros Swatches que he hecho Tal vez por eso No lo ocupo tanto Porque es mucho más frío No sé Lo ocupo tan poco Que igual Me tienta Sacarlo de mi colección Depurarlo Pero le quiero dar Una oportunidad más Lo voy a poner En mis cajones Del maquillaje Del día a día Para ver si es que Llego a ocuparlo Un poco más Y si es que no es así Voy a decidir En unos meses Sacarlo Si es que no lo llego a ocupar Pero quién sabe Tal vez se convierta En un favorito Vamos a ver Va a estar a prueba Y ahora tenemos Estos bronzers De Petricio Sin abrirlos Sé que mi favorito De estos cuatro Es este Que es el 02 Tan Esta tonalidad De bronzer De Petricio Me encanta Y fue mi favorita En el verano No sé si se acuerdan Lo recomendé muchísimo Así que Creo que voy a dejar este Y creo que voy a ser fuerte Y voy a sacar Todos estos Me da pena sacar estos Porque Son de la colección De Wonder Woman Y son preciosos Pero son demasiado Anaranjados Para mí Y por eso Les hago el quite Y esta paleta A pesar de que Es súper buena Ya tengo otras paletas Como para contornear Y broncear Y lo que me pasa Con estas De que Son súper buenas Pero la tonalidad Del contorno Es muy Muy oscura Entonces Cuando lo termino Ocupando Me pasa Que termina Viéndose Como muy manchado Es como para Una tonalidad De piel Un poco más Oscura Que la mía Así que No lo puedo creer Pero me voy a deshacer De estos tres Esto es muy anaranjado Para mí A pesar de que Amo el packaging Se ve demasiado lindo Y este Porque Creo que es para Una tonalidad De piel Más morena A pesar de que Es muy buena Y la calidad De estos productos Son buenísimos Creo que De los mejores productos Que tiene Petricio Son los broncears Y los productos De cejas Definitivamente Me voy a quedar Con este Eso sí Porque es mi favorito Ya Eso se siente bien Ahí nos deshicimos De hartos Y finalmente El de ELF Creo que se va a tener Que ir Porque Lo voy a ver En mi colección Y me voy a sentir mal Me voy a sentir mal Al ver Al ver que no Está siendo usado Porque si es que veo Con todos los que Me estén quedando Todos esos Me dan La sensación De que los voy a poder Ocupar Los voy a poder Recomendar En cambio Este siempre va a estar Atrás Y siempre va a ser El producto Que no voy a poder Recomendar Que va a ser difícil De ocupar en videos Así que Está nuevo Voy a ver si es que A alguien le interesa Comprarlo Porque literalmente Lo ocupé Dos o tres veces Los últimos días De mi viaje Antes de que se me Rompiera El Mi broncear Que había llevado Es tan tan bueno Aparte es bonito Es minimalista Me da pena Pero creo que Es lo correcto Así que ahora Contemos cuántos Se quedan Y cuántos Se van Creo que Me fue mejor De lo que pensaba Porque me quedé Con 13 Y escuchen esto Me deshice De 11 Casi del 50% Y creo que se logró Eso porque Definitivamente Me deshice De los de Petricio Tenía una colección Grande de los de Petricio Me quedé solamente Con 1 Y me deshice De 3 Y también A ver me deshice De el de Elf Que fue difícil Así que Deshacerse de 11 Broncers Y quedarse con 13 Me encuentro Que estaba súper bien Ahora mi Canastito De broncers Se ve mucho más Controlado Ahora puedo ver Casi todo lo que tengo Tengo mis dos paletitas De contorno Acá tengo Todos los compactos Mis productos en crema Que van a ir ajustados Lo más probable Porque se van a caer Y los dos minis Así que Me siento mucho mejor Con esta colección Muchos de estos productos Estaban muy antiguos Como El de Beaujo Y el de Sleek Otros productos No estaban siendo ocupados Como Todos estos Que están prácticamente Nuevos Bueno Este está más usado Pero Yo diría que en verdad Estos Están bien Bien nuevos Que pueden ser Regalados con facilidad Este también está Bastante antiguo En general Siempre que termino Estos videos de depuración Termino como con Una sensación De alivio Son muy útiles Para sentirse Un poquito más tranquilo Que tengo todo más Bajo control En mi colección Así que espero que les haya gustado Este capítulo Si fue así No olviden darle un like Tampoco olviden Suscribirse al canal Para no aparecer Mis futuros videos Creo que nos queda Solo un último capítulo De depuración Que sería Todo lo de ojos Sombras sueltas Tal vez Como singles De sombras Y todo lo que es Máscara de pestañas De colores Delineadores Sombras líquidas Glitters Cosas así Que no sé Si les interesa Ver o no Díganme en los comentarios Y puedo incluirlo Y también quiero saber Si les interesaría Ver una depuración De brochas Porque lo tengo que hacer Pero no sé Si grabarlo o no Así que ustedes me dicen Si les interesa Lo grabo Y si no Lo hago yo solita Escuchando mi podcast Pero bueno Con eso terminamos Espero que estén súper bien Que continúen teniendo Una linda semana Y nos vemos Para la próxima Chao